Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque lo que estáis viendo en la otra pantalla es el vídeo que se ha hecho viral El vídeo más absurdo de Youtube Y es que, atentos, no tiene ni imágenes, ni sonido, ni título, ni descripción Solo blanco, todo blanco como estáis viendo Es el vídeo que, pues bueno, se ha promocionado con un anuncio pre-roll De los que, una vez pasados unos segundos, puedes saltarte para acceder al contenido, lógicamente Cuando concluyeron las dos semanas de prueba de este anuncio, como veis, con este vídeo Se obtuvo un resultado realmente sorprendente Más de 100.000 reproducciones obtuvo Un 46% vieron más de 30 segundos y un 22% lo vieron completo Eso sí, como es lógico, no tuvo ni likes, ni suscripciones Lógicamente, simplemente lo que intentaba conseguir, ¿no? Sino un impacto a la audiencia, ¿no? De todo esto, la empresa que lo hizo, Solve, concluye que las reproducciones no son una prueba de éxito Si no se corresponde con un alto número de likes Pero, incluso, ese número es falseable comprando reproducciones Es la prueba que querían hacer de este experimento De esta agencia de publicidad llamada Solve La verdad es que el vídeo más absurdo de YouTube Que se ha hecho viral en la red, gracias a un experimento Que ha correspondido que, por bueno, las reproducciones no son una prueba de éxito Si no se corresponde, lógicamente, de un alto número de likes Y que las reproducciones, de que el número de reproducciones Han demostrado que es totalmente falseable Comprando y obteniendo reproducciones Mediante, pues bueno, comprando vídeos de publicidad en la propia YouTube Así que, ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre, informando a la última Like y favoritos, compartid Y nos vemos en la siguiente Chao